El cuento de hoy se llama, ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? Escrito por Dr. Seuss. El Grinch tiene el corazón tres veces más pequeño que el resto de los habitantes de Villaquien. Por eso, tratará de impedir que llegue la Navidad robando todos los regalos y adornos. Pero no se saldrá con la suya y además aprenderá una lección que le cambiará para siempre. A todos los Quién de Villaquien, la Navidad les encantaba. Pero al Grinch, que vivía justo al norte de Villaquien, no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad toda la temporada. No me preguntes por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado. Tal vez llevara un zapato demasiado apretado. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón dos tallas encogido. Pero, fuese cual fuese la razón, zapato o corazón, en Nochebuena miraba a los Quién con desagrado, fijando la vista en la cálida luz del poblado, con un grinchesto gesto avinagrado. Porque sabía que en ese momento asiago, cada Quién en Villaquien estaba atareado, colgando una corona de muérdago. Estarán colgando los calcetines, gruñó con desprecio. Mañana es Navidad, es que no hay derecho. Refunfuñó y con sus dedos de Grinch empezó a tamborilear. ¡Debo encontrar la manera de evitar que llegue la Navidad! Porque sabía que a la mañana siguiente, todos los niños y niñas Quién se levantarían muy temprano para jugar a Tutiplén. Y entonces, ¡ay, ese ruido, ruido! ¡Cómo lo odiaba! ¡Ruido, ruido, ruido! Lo desesperaba. Después, los Quién, grandes y pequeños, se sentarían a celebrar un festín. Y celebrarían un festín. Celebrarían un festín. Celebrarían un festín. ¡Festín, festín, festín! Degustarían un pudinquién y un extraordinario asado Quién. Y eso era algo que el Grinch no llevaba nada bien. Y después tocaba lo que menos aguantaba. Todos los Quién de Villaquién, altos y bajos, al son de las campanas, entrelazarían las manos y se pondrían a entonar sus cantos. Y empezarían a cantar, a cantar, empezarían a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y cuanto más pensaba en los Quién cantando a coro, más pensaba el Grinch. ¡Debo acabar de una vez con todo! Llevo así 53 años, estoy hasta el gorro. Debo evitar que llegue la Navidad. Pero, ¿cómo hacerlo realidad? Entonces, se le ocurrió una idea. Una idea espantosa. Al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa. ¡Ya sé lo que voy a hacer! Soltó una risotada con el morro y confeccionó un traje de Papá Noel con su abrigo y su gorro. Y se carcajeó y cacareó. ¡Venida ocurrencia grinchesca más cruel! Con este abrigo y este gorro soy clavadito a Papá Noel. ¡Y ahora solo me falta un reno! El Grinch miró a su alrededor. Pero como renos hay pocos, no encontró ninguno. ¿Crees que eso lo detuvo? ¡No! El Grinch dijo entonces muy ufano. Ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llamó a su perro Max y le ató con gran destreza un enorme cuerno bien montado en la cabeza. Después, cargó unas bolsas y algunos sacos ajados en un trineo desvencijado del que tiraba el viejo Max. Entonces, el Grinch gritó. ¡Adelante! Y el trineo comenzó en aquel instante. El descenso hacia los hogares de los Quien, en donde dormían al mar de bien. Reinaba la oscuridad. La nieve caía suavemente. Todos los Quien dormían plácidamente. Cuando llegó a la primera casita junto a la fuente. ¡Parada número uno! Susurró el viejo Grinch Noel. Y se encaramó al tejado llevando unos sacos con él. Después, se deslizó por la chimenea. Era un paso muy estrecho. Pero el Grinch también lo haría si Papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado con un suspiro, pero al final logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los Quien colgaban en fila de nueve. ¡Estos calcetines! Se regocijó. ¡Serán lo primero que me lleve! Después, culebreó con una sonrisa de gusano por la habitación y se llevó todos los regalos. Pistolas de juguete, bicicletas, patines, tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores. Y los metió en los sacos. Luego, el Grinch, sin olvidar ninguno, subió aquellos sacos por la chimenea, de uno en uno. Después, se escurrió hasta la nevera, se llevó el festín de los Quien, se llevó el pudín Quien y el asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad del rayo. La limpió entera, hasta la última lata de estofado. Después, apretujó la comida en la chimenea, como loco de contento. Y ahora, sonrió el Grinch, a por el árbol, sin remordimientos. Y el Grinch se puso a empujar el árbol, no es broma, cuando escuchó un sonido débil como el arrullo de una paloma. Se dio la vuelta rápidamente y vio una diminuta Quien. No tenía ni dos añitos, la pequeña Cindy Lou Quien. Al Grinch lo había descubierto la Quien más pequeñita, que se había levantado por un vaso de agüita fresquita. Miró al Grinch y le dijo, Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué? Pero el viejo Grinch era tan rápido y tan listo, que se inventó una mentira, visto y no visto. Porque mi querida niña, mintió el falso Papá Noel. En ese árbol hay una lucecita que no funciona bien. Así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí. Allí la arreglaré y después lo traeré de vuelta aquí. Y la pequeña niña se creyó la mentirijilla. Le dio un vaso de agua, una palmadita en la cabeza y la mandó de vuelta a la cama. Y cuando Cindy Lou Quien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar una rama. Y para rematar la faena, se llevó del hogar hasta la leña. Luego ascendió por la chimenea el viejo farsante, dejando los muros sin más adorno que un alambre colgante. Y en el suelo un pedacito de fiambre, que ni un ratoncito le calmaría el hambre. Después repitió la tarea en todas las casas de la aldea. Y dejó unos pedacitos demasiado pequeñitos para cualquiera de los ratoncitos. Al amanecer y cuarto, todos los Quien seguían en la cama echando una cabezada. El Grinch cargó su trineo hasta arriba con los regalos. Había lazos, etiquetas, envoltorios, espumillón, cenefas, avalorios. Hasta la cima del monte Crumpit, mil metros de subida, arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. ¡Ay, la que les va a caer a los Quien! Canturreaba Grinchesco. Cuando vean que la Navidad no llega, menudo chasco, ahora estarán despertando, se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza, y después todos los Quien de Villaquien se pondrán a llorar. ¡Buah, buah, buah! ¡Ojalá ese ruido deleite mis oídos! Sonrió el Grinch con un gruñido. Acercó la mano a la oreja y se quedó escuchando. Uyó un sonido que ascendía por el monte blanco. Empezó muy bajito, después fue aumentando. Pero no era un sonido triste, no. Era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. Bajó los ojos hacia la aldea y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea. Se armó la marimorena. Todos los Quien en Villaquien, altos y bajos, estaban cantando sin los regalos. No había evitado que llegara la Navidad. ¡Había llegado! De una u otra manera se había hecho realidad. Y el Grinch, con los pies tiritando de frío, le daba vueltas y más vueltas. ¿Cómo habrá ocurrido? Ha llegado sin lazos, sin etiquetas, sin cajas, embalajes ni tarjetas. Y por primera vez, el Grinch pensó intrigado. Tal vez la Navidad no sean solo los regalos. Tal vez la Navidad tenga otro significado. ¿Y después qué pasó? Bueno, en Villaquien se decía que su pequeño corazón aumentó tres tallas aquel día. Con la luz de la mañana, bajó zumbando en su trineo. Y devolvió los juguetes y la comida para el festejo. Porque el corazón se le había ensanchado. Y claro, el mismo trinchó el asado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó el cuento, comparte y suscríbete para que otros niños puedan escucharlo. Gracias.